perdoname por favor Iván la regaló finalmente el arquero le queda a Franco González GOOOOOOOL 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 de Peñarol Franco González como le puedo describir lo que acaba de hacer el fondo de River quiso salir jugando ante la presión alta dentro de su propia área se resbaló el ensaguero de River Plate que iba a buscar la pelota y le terminó otorgando Formento un toma y acelo al delantero Carbonero que estaba dentro del área salió a presionar finalmente Formento pero estaba solo habilitado y sin ninguna camiseta de River alrededor Franco González dentro del área le hicieron el 2 y 1 y en 30 minutos de esta primera parte un partido bastante bajo por un horror, créame, de la defensa de River lo termina destrabando Peñarol River 0, Peñarol 1 Franco González aprovecha el regalo se adelantó Navidad para el equipo Mirasol hace rato que estaba saliendo jugando el equipo de River y se estaba regalando la defensa y en este caso es un horror lo que termina realizando y deja regalado también al arquero a Formento estaba bien atento Sebastián Rodríguez que pudo haber rematado él que finalmente ve más adelantado a Franco González y que se la deja en bandeja para abrir el marcador para el 1 a 0 y para empezar a dominar el partido gana Peñarol por un tanto contra 0 a River seguinos en las redes arroba fútbol club huy aquí va teniendo la salida otra vez Peñarol quien va jugándoles el número 8 estamos hablando de Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez para Franco González este es para Sebastián y va Peñarol por el segundo Sebastián Rodríguez le tocó para Valentín Rodríguez vértice de la área tribuna América centro ¡estáboooooool! ¡Gol! ¡Gol! de Peñarol Camilo Mallada ingresó en el centro por parte de Valentín Rodríguez permiso no correte levantó sus manos Mallada para marcar el pase y hacia el 16 fue la pelota que saltó como una exhalación para colocar de golpe de cabeza el segundo tanto de la jornada debo reconocerlo me quedan dudas de la posición del 16 a la hora de recibir el pase lo importante es que en este momento por ahora y si el VAR no dice nada agarraron River 0 Peñarol 2 en 4 minutos Laura Peñarol le trae un partido complejo no tenía reacción River Play y con esta jugada y si este gol se da como licito es un mazazo para el equipo de Iturralde porque realmente fue una gran jugada la que proporciona Peñarol un pase del cepillo para Sebastián Rodríguez muy bien ubicado y después ese pase para Valentín Rodríguez que también le deja en la cabeza a Camilo Mallada y un golazo y va a empezar a sentenciar el partido pero gana justamente Peñarol por dos tantos contra cero en Terrier Play seguinos en las redes arroba futbol club uy en instantes me voy rápidamente con Laura Perota que tiene en forma de contragolpe Peñarol aquí está Matías Arezzo casi 14 minutos del segundo tiempo le va a jugar Arezzo después de pegar da fuera Arezzo tiró balón que rebota gool 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 de Peñarol de Matías Arezzo trasladó la pelota en contragolpe aproximadamente unos 20 metros desde la tribuna olímpica hacia el sector medio apuntó y le dejaron tirar para cumplir nuevamente por parte del 19 con la ley del ex balón que se desvió con el marcador me parecía que la viera y terminó descolocando a Formento en el poste derecho para que en cuarto de hora del complemento le baje la cortina Peñarol River 0 el mancha 3 Matías Arezzo nuevamente cumple con la ley del ex había estado impreciso en el partido le habían quedado algunas pelotas de gol pero no las había podido concretar pero acá parece que ni siquiera tuvo la intención de hacer un gol sigue tirando el arco y probó estaba muy adelantado Formento y finalmente creo que le cierra la cortina el partido y sigue siendo y sigue confirmando que es el goleador de este campeonato Matías Arezzo que sin despeinarse hace el 3 a 0 y gana River Play aquí en el estadio centenario gana Peñarol por 3 tantos contra 0 hasta un River Play absolutamente dormido seguinos en las redes arroba fútbol club huy que es el goleador